Nos encontramos con Verónica, que es una de las propietarias de uno de los apartamentos. El día de hoy nos encontramos haciendo un recorrido por todo el proyecto, presentándole y mostrándole el avance del mismo. Nos encontramos con un avance en todo el tema de urbanismo, en fachadas tenemos un avance muy considerable en todo lo que es la ventanería, el lavado, la instalación de ventanería hasta en un 70%. Ya internamente podemos encontrar que el proyecto tiene un avance muy considerado en acabados, donde a medida que vamos avanzando en los pisos, nos encontramos con estuco hasta piso 8, en chapes hasta piso 7, carpintería de madera estamos en piso 4, en piso 2 ya tenemos acabado 7 apartamentos, donde tenemos segunda mano de pinturas, carpintería de madera con mesones en cuarston, instalación ya de aparatos tanto eléctricos como hidrosanitarios, y en el tema de urbanismo también estamos muy avanzados en todo lo que es la construcción de andenes, cerramiento del proyecto y todo lo que es el paisajismo del proyecto como tal. Evidentemente, y como lo contabas, se ve un avance muy significativo, pudimos ingresar a nuestro apartamento, ver que las reformas están listas, que van un avance, como también lo decías, muy considerable. Simplemente lo resumo en que esa imagen que tenía en mi cabeza y que mi familia tenía en mi cabeza, cuando decidimos adquirir este apartamento, lo estamos viendo cada vez más plasmado. Me encantaron los pasillos, la iluminación, totalmente amplios, en el parqueadero, las ramplas, muchísimo espacio para los vehículos, los acabados muy bonitos, la fachada donde nos contabas que tenía la pintura demasiado pulido, por decirlo de alguna manera. Yo sé que para muchos propietarios, como para uno a veces, es un poco angustiante el tema de los tiempos, o el tema de que aún no han entregado, pero pues les puedo decir con toda certeza y con este recorrido que amablemente Ana Carolina y ustedes nos hicieron, que en serio es un sueño que se va a hacer realidad y que cada vez se ve mucho más avanzado y mucho más plasmado.